RSC te da la bienvenida. Hoy queremos enseñarte cómo activar tu pantalla inalámbrica, o sea, que lo que tengas en tu teléfono pueda pasar a un televisor, y en este caso a un Smart TV, supongamos con Android. Entonces es muy sencillo, vamos a tomar como referencia este teléfono Xiaomi Redmi 9 versión global con MIUI 13.0.2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono, y aquí en los ajustes de nuestro teléfono vamos a ir a esta parte que dice conexión y compartir. En conexión y compartir, sencillamente vas a ir a esta parte, vas a bajar un poco, y vas a ir donde dice pantalla inalámbrica. Ahí vas a seleccionar cuando tu Smart TV o tu televisor inteligente aparezca en esta opción, sencillamente lo seleccionas. Por ejemplo, aquí tengo el mío, sencillamente lo selecciono, y ya me dice de que voy a comenzar a compartir con mi televisor, y que se va a compartir absolutamente todo. Me dan unas sugerencias, que por ejemplo, dice aquí, el servicio brinda esta función, tendrá acceso a toda la información que sea visible en la pantalla, o reproduzcas en tu dispositivo durante una grabación o transmisión. Se incluyen contraseñas, los detalles del pago, las fotos, los mensajes, y el audio que reproduzcas. Entonces, es importante tener en cuenta la privacidad en estos casos, para de pronto no transmitir algo que no queramos en esos momentos. Entonces, de esta manera puedes transmitir la pantalla de tu teléfono a un televisor. Y recuerda, colocar tu teléfono en modo horizontal, para que la pantalla pueda ser más amplia en el dispositivo, el cual estás reproduciendo el contenido. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba, y te invitamos a ver todas nuestras listas de reproducción con más de 800 videos, RSC.